Desde los tiempos de Roma, el oro ha sido de gran importancia para el hombre, llegando a perecer en la búsqueda de tan deseado metal. Fueron estos, los romanos, los que comenzaron su búsqueda en grandes masas, ya que era un material de gran valor para ellos. Sin él, no podían fabricar o puñar sus famosas monedas, los aureos, que tenían un gran valor estratégico. Uno de los grandes misterios de esta civilización era el laborioso proceso que llevaban a cabo para extraer el valioso metal, y para averiguar más de este proceso y de cómo era el día a día de estos extractores de oro, nos desplazamos a uno de los puntos más importantes durante el imperio y donde mayor producción de oro se obtuvo. Nos referimos a las médulas de Carucedo, en la localidad leonesa de Ponferrada. Todo comenzó en el siglo I después de Cristo, cuando el imperio romano se asentó en nuestra península. Enseguida, comenzaron a buscar oro por los montes y valles sin ningún resultado, hasta encontrarse con un pequeño asentamiento astur, los cuales bateaban el agua de los ríos obteniendo el preciado metal. Lo que les hizo pensar que en esas montañas se podía encontrar el yacimiento. Los astures sabían dónde estaban, pero no sabían cómo sacarlo. Los romanos, sí. Según la riqueza que hubiera, se aplicaba un sistema de extracción u otro. Allí, donde el recubrimiento era pobre, se aplicaba el sistema de explotación extensivo, como el de las ruinas Montio, que fue el sistema de explotación minero que los romanos utilizaron en gran parte de las médulas. Este método consistía en minar todo el aluvión, agüífero, que querían abatir por medio de una serie de galerías y pozos. Se introducía agua en tromba que comprimía el aire del interior y actuaba como explosivo derrumbando todo el monte, llegando en ocasiones a quedar atrapados los mineros, los cuales eran astures. Se seguía arrojando agua después sobre el aluvión derruido, de modo que todo el lodo era arrastrado hasta los canales de lavado. Así, podían explotar de una sola vez una gran masa. Esta agua provenía de los ríos colindantes, como el Sil, mediante un sistema de trasvase que consistía en la realización de unos canales por los cuales circulaban unos 10 centímetros de agua. A causa de estos canales, hoy en día podemos disfrutar de los lagos de Somido y del lago Carucedo. Los romanos tenían una forma muy peculiar de extraer el lodo de estas montañas, que consistían en hacer una especie de trasvase de los ríos colindantes, como por ejemplo el Sil, y lo introducían dentro de unos edificios que tenían ya previamente construidos, previamente perforados, pero nunca los llegaban a terminar. Siempre los dejaban medio terminar para que se creara una bolsa de aire con ese agua, y ese agua lo que hacía es estar en estas cuevas, y literalmente reventaba las montañas. Todo este sedimento se acumulaba en una especie de balsas, como podéis ver donde se oía lo mismo. Estos son los restos de sedimento, y frente a mí están los túneles. Como podéis ver, hay dos túneles por los que terminaba de caer el agua. Estos sedimentos todavía no era su fin al llegar aquí, todavía les quedaba una fase más, que era el... los bateaban, los metían en una batea, los movían, y era donde realmente se llegaba a extraer ese oro tan valioso para acuñar las monedas romanas, esos famosos aureos. En las laderas de estos montes se asentaban los poblados astures, siempre en zonas altas y en las que pudieran subsistir. Los poblados estaban compuestos por pequeños habitáculos unifamiliares, que no se comunicaban entre sí, nada más que por una de las familias. Cada familia disponía de un par de teitos, y en el centro de cada aldea se habilitaba una construcción superior a las demás, destinada a ser el almacén de víveres. Cada poblado se especializaba en una actividad concreta. Estaba el ganadero, el minero, el agrícola... Pero el más importante, se cree que fue el poblado metalúrgico de Orellán, encargado de fabricar todos los utensilios para trabajar en la mina, y se cree que eran los encargados de funcir el oro y fabricar las joyas. Nos encontramos en el asentamiento metalúrgico de Orallo, dentro de todo este ecosistema que son las médulas. Este era un poblado que estaba bajo el poder de Roma, pero quienes realmente lo poblaban eran los plebeyos, por decirlo de alguna forma, las clases más bajas, en este caso los del gremio de la metalurgia. Eran, pues posiblemente, los gremios más importantes de entonces, ya que eran los encargados de fabricar todas esas herramientas, todos esos utensilios para poder trabajar la mina, y se dice que también eran los encargados de fundir el oro y fabricar esas joyas. Esta gente no trabajaba por dinero, sino que trabajaba por comida y por víveres para subsistir en estos poblados. Hoy en día, como veis, ya no quedan más que unos muros de unos 20 centímetros, y bueno, también se puede ver algún resto de lo que entonces fundieron, estos de metal, que aquí consiguen para que nosotros los veamos, podamos disfrutar de lo que fue nuestra historia. Hoy en día, aún se puede disfrutar de estos pueblos, o lo que queda de ellos, pero lo más llamativo, es poder seguir visitando, esas montañas rojizas, que albergan, un gran entramado de galerías, por las que, descendía el agua. En la actualidad, son pocas las que aún se conservan, en buen estado, y en las que el visitante, puede acceder sin ningún peligro. La primera que visitó a nuestro equipo, fue la cuebola. Es una majestuosa cavidad, en la que aún se aprecia, el canal que dejó el agua, al reventar la montaña, y una buena cantidad de lodo, amontonado, rapeando, el cauce de la galería. La segunda, fue la cueva encantada, la cual, deja absorto al visitante, por su gran chimenea central, y una gran cantidad de sedimento, acumulado, en el cual, es inevitable excavar, pensando en encontrar algo. También, se puede introducir, uno por los pasadizos, que antaño sirvieron, como desahogo al agua, y por el que, seguramente, varios mineros, fueron precipitados, por la fuerza de estas aguas, que, destrozaba todo a su paso. La tercera, y posiblemente, la más visitada, es la del mirador de Orellán, compuesta, por un gran plano de galerías, actualmente cerradas al público, ya, que se encuentran, en bastante mal estado, y están, tratando de recuperarlas. El punto más importante, de esta cavidad, es el mirador de Orellán, al cual, se accede, por una pequeña cavidad, y desde donde, se puede apreciar, una estupenda maqueta, a tamaño real, esta tierra de oro. Son tierras, que aún, hoy en día, siguen, salvaguardando, los misterios del imperio, y tras siglos de investigación, y excavaciones, se siguen obteniendo piezas, de esos buscadores de oro. Los datos, que hasta hoy obtenidos, por los expertos, afirman, que pudieron llegar, a remover, en esos 200 años, de perforación, 100 millones de metros cúbicos, para obtener, 5000 kilos de oro. Una cantidad, bastante pobre, comparándola, con los obtenidos, en la actualidad. Fueron muchos, los que perdieron la vida, dentro de estos pasadizos, buscando, las riquezas, que nunca podrían disfrutar. Este valle dorado, alberga un sinfín, de leyendas, que como leyendas que son, han ido cambiando, con el paso del tiempo, pero eso, será otro capítulo, de las médulas de Carucero. ¡Gracias!